Buenas tardes gente, soy el Galarón76 Vamos a disputar la gran final de nuestro Qualifying Round, torneo eliminatorio para la National Super League Ahí está, final a partido único entre Irlanda del Norte Clásica y República de Irlanda, y las dos Irlandas que disputan la final increíblemente en este torneo y las dos están clasificadas ya porque son las dos finalistas que pasan, no solamente a jugar la final sino a clasificarse para nuestro National Super League Bueno, nosotros vamos a jugar con Classic Northern Ireland, Irlanda del Norte contra Classic Republic of Ireland Fijaos en el cuadro que ha habido desde 16º de final, que hemos jugado partidos de ida y vuelta, octavo, sida y vuelta cuarto, sida y vuelta, semifinales, sida y vuelta y ahí están los dos supervivientes por la parte izquierda del cuadro, República de Irlanda que eliminó perdón, Irlanda del Norte, por la parte izquierda con el que jugamos la final que eliminó a Austria en primera ronda el octavo de final se deciso de Irán creo que fue no se aprecia bien en el cuadro pero bueno, la cuestión es que está en la final y la República de Irlanda también un brillantísimo camino eliminó a Paraguay luego después creo que eliminó a Marruecos y bueno, ahí está la final el siguiente torneo va a ser nuestra Superliga de Naciones ya, que vamos a empezar 38 jornadas bueno, disputemos primero esta final en el Celtic Park ahí está en Escocia, ¿no? un treno neutral se parece mucho a los colores claro, son los dos verdes va a ver complicado a ver, así vamos a ir jugando con los colores joder, madre mía para distinguirlos va a ser una misión imposible fijaos es que coinciden los colores así vamos a jugar Strategy equipo de George Best vamos a poner a no, mejor a nadie porque es que esto es una final dejamos el equipo titular en Celtic Park ahí está la gran final en Escocia que mejor treno neutral para ambos países Irlanda en Norte voy a jugar con el equipo británico y República de Irlanda que como sabéis no forma parte de la United Kingdom de Reino Unido bien a un partido y aparte del título de la Copa que pueden ganar lo más importante es que van a disputar la Liga de Naciones clásica que va a ser espectacular 380 partidos 38 jornadas con bueno Francia la Unión Soviética Yugoslavia Brasil Argentina España Italia Yugoslavia las mejores selecciones que bonito que parece un balón de oro parece un balón de oro que le van a dar al vencedor este torneo va a ser complicado distinguir los colores se parece mucho Joyce Bess contra Roy Keane que les iba a decir a los dos irlandes que iban a disputar esta gran final después de superar hasta 5 rondas vamos a ver quien se lleva la copa vale mía Celtic Park lleno de irlandeses y no irlandeses todo verde el campo ahí está República de Irlanda con John Arbridge y Cascarino vamos a repasar ahora en breve las animaciones habituales y ahí la copa en juego bueno vamos con Classic Northern Ireland con Janice en la puerta Nelson Donahue Vernon Rice Blanche Flower McRoy McParran por izquierda George Best capitán por la derecha y arriba Doherty y Van Brick equipo de gala de Irlanda del Norte frente a República de Irlanda Classic Republic of Ireland con Bonnie en la puerta Stoughton McGrath Moran Irwin Brady Roy King capitán Duff por la izquierda Robbie King por la derecha y arriba Tony Cascarino y John Arbridge meritorio camino hasta la final y va a ser un choque tremendo tremendo aparte que los dos países no se aprecian nada mutuamente precisamente primos hermanos jugamos con Irlanda en el Norte nosotros vamos madre mía la primera trascada ya hay que jugar para George Best quizás que buen centro uff que bien oh penalti no, no ha apretado nada cuidado a la contra madre mía que contra rapidísima tiene República de Rana bien mala salida oh que gol que gol de John Arbridge como nos ha quitado el balón pues adelanta la final República de Irlanda 0-1 gol de John Arbridge la verdad que la República tiene mejores jugadores pero bueno mejores medias es un error nuestro la salida que error no puede despejar ahí y que rápido está John Arbridge para adelantar a su país bueno 1-0 República de Irlanda vamos hay que reaccionar chavales con esto me conyos vamos Van Brick que gol donde la ha colocado que golazo de Van Brick que está haciendo un torneo espectacular este hombre también debe llevar 4-5 goles ya que reacción que reacción de Irlanda al norte que buen pase George Best por delante perfecto y que definición de Van Brick bueno vaya final vaya final para para culminar un torneo espectacular que hemos jugado y que me encanta que vosotros podáis seguir porque disfruto tanto jugándolo como que lo podáis ver vosotros también podéis dejarme comentarios también cuando queráis de cosas a mejorar oh madre mía que error menos mal vamos Blancflower bien vamos que lo he visto solo que balón gol Van Brick ahí está que remontada pero que balón de George Best que dos asistencia de George Best la primera ha sido magnífica pero este segundo pase ha sido magistral como lo he visto que se desmarcaba madre mía de manera demás está haciendo Van Brick y Best que doblete de Van Brick que remontada 2-1 fijaos como se han quedado los la República de Irlanda los dos son irlandeses contra pronóstico está remontada con el partidazo que hizo Irlanda del Norte entre Camerún que tiene un mérito que tiene un mérito extraordinario haber eliminado que coraje tiene este equipo cuidado paradón que paradón de Bonner Patrick Bonner ante Tony Cascarino que buscaba su doblete también no perdón es John Arbis quien entró el primer gol efectivamente paradón nuestro portero que es tirada ahí y corner se mantiene 2-1 vaya final de goles no están especulando ninguno de los países bien vamos a la contra no se si habrá alguien ah que balón a George West intentaba ahí buenas contras de Irlanda de Irlanda del Norte qué balón cruzará golazo no fuera de juego ha pitado increíble era el 3-1 era el tercer gol el gol de prácticamente de del triunfo de la final porque ya no sé si hubiera remontado dos goles y República de Irlanda hace la petición pues ha sido justísimo yo creo yo he sido Bambrick otra vez yo he sido el hard-trick de Bambrick se mantiene el 2-1 y por tanto la emoción minuto 40 qué bien otro pase de West esta vez han defendido mejor córner qué partidato de Irlanda del Norte que no se ha dejado milanar por la mayor calidad de República de Irlanda de sus primos hermanos bueno eso ha sido ya demasiado bueno remontamos el gol inicial de Albridge el 0-1 minuto 13 y en el 16 y en el 25 doblete de Bambrick dos unas descanso ambos selecciones recordar están clasificadas ya para National Super League nuestro próximo torneo aquí en 30 Park el estadio del 30 de Glasgow vamos a hacer una parte todo puede pasar todavía hay que intentar buscar otra contra con George Best para sentenciar uff qué bien ha jugado ahora cuidado bien Bernard qué bien ha sacado fuera de juego vamos a ver el que tenga más acierto es que se va a llevar a final me he jugado mal pase ahora a ver Brady McRoy vamos vamos Bambrick ay Bambrick para Hattrick qué pena tampoco quiero subir mucho porque nos pueden pillar bien qué bien ay qué acción magnífica ah no he llegado ahí vamos a esperar un poco para hacer cambios porque bueno estamos bastante bien yo creo uff qué lucha Doherty qué riesgo le saca de banda cuidado vaya falta falta necesaria yo creo uff ojo no oh gol de Cascarino increíble empate a República de Irlanda qué final qué final a la altura de un torneo magnífico que hemos jugado fantástico la final está siendo super buena expectativa los dos equipos son con forzas muy voladas haya sacado la falta rápido centro de Duff que no hemos llegado a interceptar y qué buena maniobra de John Albrecht ahí golazo 2-2 Shidi por Brady en el centro de campo vamos a acercarme a otros también quizás pero aquí metemos a McRoy McRoy por McRoy me apunta Frank Flower vamos a centrar aquí la posición de McRoy y nada más de momento Whiteside quizás podamos meter 6 prórroga el Whiteside metió dos goles en semifinales vamos vamos George Best vamos ay George Best qué pena qué bien oh fuera por si no me puedo creer lo que ha fallado Vanbrick creo que ha sido otra vez Vanbrick qué ocasión qué ocasión para haber ganado la final oh uff 30 Football Club o Larry por Stoughton lateral por lateral tiene que pasar el juego por por nuestro George Best George Best toca ahí a ver qué riesgo no uff batalón para arriba que no creo problemas atrás qué bien se ha adelantado qué balón The Best Doherty Vanbrick Vanbrick cruzala gol ahí está aprovechando el rechace como el primer gol de Irlanda de John Albridge qué gol de McRoy mira recién incorporado más en la punta que hemos puesto qué buena jugada una vez más Vanbrick con el shot para Don de Bonner pero ahí está 3-2 Irlanda del norte que se puede llevar la copa vamos a hacer último cambio vamos a sacar a Doherty por Whiteside y si hubiese prórroga me teníamos a Galacher pero eso ya era la prórroga 3-2 Northern Ireland hemos puesto a Whiteside el autor de dos goles en semifinales oh cuidado que aún hay partido uff bien vamos Josh Best oh y gol increíble gol de medio del campo 4-2 sentencia en la final Irlanda del norte la verdad que ha sido una final increíble Whiteside precisamente el que había metido el gol sin finales los dos Whiteside ahí está por Josh Best qué gol gracias a la presión de Josh Best ahí la fe que ha tenido este jugador y campeón de nuestro qualifying round nuestro torneo clasificatorio se llevan una linda copa ahí está campeones Irlanda del norte doblete Vanbrick McRoy y Whiteside en 94 por parte República de Irlanda John Arvich y Cascarino 4-2 ha sido una final memorable está bueno ha perdido República de Irlanda pero le queda el consuelo de saber que va a jugar la Nation Super League así que habrá enfrentamientos al menos dos partidos de ida y ida y vuelta para una posible revancha de República de Irlanda en la Super Liga Mundial ahí están los vencedores qué bonito torneo hemos jugado la verdad me gusta mucho jugar este torneo bueno ahí está 48-52 7 disparos muy equilibrado partido y campeón Classic Northern Ireland 7 y medio Vanbrick the man of the match vamos a revisar por último los máximos goleadores y asistentes ahí está 4-2 increíble campeón Irlanda del norte frente a República de Irlanda por último vamos a repasar los máximos goleadores ahí está al final ha sido Vanbrick con el doblete se ha puesto como máximo goleador con 7 principios de la competición sigo por Barrett de South Africa en 98 y luego está Johnston de Classic Scotland y Daei de Classic Irland de 98 máximo asistente del campeonato Dennis Lowe con 5 muy bien pues hemos terminado el torneo el próximo vídeo ya en unos días empezaremos a jugar la Nation Super League tengo que revisar todos los equipos para que esté todo lo correcto y ya empezaremos la jornada 1 de la liga lo correcto la Mari la Númería la Númería la Númería de la Númería Gracias por ver el video.